Vámonos con más trabajo porque senadoras y senadores aprobaron la salida de 20 elementos de la delegación de tropas nacionales a la isla de Bocas del Toro, ubicada en Panamá. Esto para participar en la excavación de los restos humanos del revolucionario mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez. El senador Emilio Álvarez y Casalongoria lamentó que no se hagan los mismos esfuerzos en México para localizar a las personas desaparecidas. Y vamos a buscar entonces con recursos extraordinarios y excepcionales, con un destacamento militar y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda para buscar los restos de Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Ojalá esos esfuerzos se hicieran para encontrar a los desaparecidos de manera vigente.